Buenos días queridas, ¿qué tal estáis hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. El vídeo de hoy va a ser un poquito diferente porque quiero hablaros de todos los tratamientos de belleza que yo me hago y no solo eso, quiero traeros conmigo para que veáis cómo me los hago, con quién me los hago, si me los hago en casa, si me los hago fuera de casa... Son los mejores tratamientos de belleza que yo he descubierto hasta el momento y que hacen que mi belleza florezca. El primer tratamiento que yo os aconsejo haceros a todas es la manicura, sin duda, es una de las cosas más importantes y que más va a cambiar vuestra apariencia. Las manos las tenemos todo el día expuestas a los demás y tienen que estar en perfecto estado para tener esa apariencia pulcra, bonita, femenina y elegante. Ahora tengo cita con mi manicurista. Mi manicurista es Natalia Novak Studio y ella lo que hace es hacer manicuras con la técnica rusa, que es la técnica más pulcra y más impresionante. Esta manicura es suya y tendrá como un mes aproximadamente esta manicura y está perfecta. Esta vez me voy a hacer una manicura un poco loca porque mi niña interior me lo está pidiendo a gritos. No va a ser una manicura elegante, pero va a ser muy guay para mí, así que veniros conmigo. Hola. Hola. Muy bien. Estudio en Natalia. Precioso. Andrei también. Sí, hola, hola. Hola. Vamos a ver qué hacemos hoy, ¿eh? Va a salir bonito, de verdad. A ver, a ver. Ya estoy en casa, ya me han hecho las uñas. ¿Qué os parecen? Son bonitas, ¿no? Me gustan un montón, son tan cookies, son buenísimas. Manicura on point. Tratamiento de belleza número 2 que quiero que os hagáis, chicas, porque ha sido mágico para mí. Llevo poco tiempo haciéndome este tratamiento, si os soy completamente sincera, ¿vale? Creo que llevo haciéndomelo como unos 5 días aproximadamente. Os voy a contar. Y es la terapia de luz roja para la piel. Os cuento. Yo esto por primera vez lo vi en las series coreanas, ¿vale? Yo veía en plan en las series que las mujeres mega ricas y exitosas coreanas se tumbaban en una cama y se ponían como una máscara que parecían Darth Vader. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, no lo había visto en mi vida hasta ese momento. Y de repente empecé a investigar, vi que vendían en Amazon estas máscaras y mi madre y yo dijimos, nos compramos una y vamos a ver qué tal. Hace poco me salió en este ojo, aquí abajo, ¿vale? Un punto blanco que era como una verruga blanca y yo diciendo, a ver, o sea, no tengo suficiente con esto y con los granitos que me están saliendo de las hormonas como para que encima me salga aquí una verruga. Yo estaba en plan, me pongo la luz roja y en tres días, chao, chao, verruga. Así. O sea, como os lo estoy contando, no tengo explicación para esto, ni siquiera sé qué tipo de verruga era, pero si tenéis verruguitas aquí debajo de los ojos de color blanco, con esta terapia de luz roja, porque tiene diferentes luces, pero yo me pongo la roja, os juro que, o sea, es que se me ha ido, o sea, es que no tengo nada. Y la cuperosis la tenía como estos granos, ¿vale? La tenía como con relieve de lo mal que la tenía por el frío, etcétera, y los cambios de temperatura. Y con la terapia de luz roja se me ha aplanado la piel. O sea, están los puntos, pero no están abultados. Y yo estoy flipando. O sea, desde la primera vez que me puse la luz roja, o sea, estas imperfecciones me han mejorado muchísimo y ahora quiero ver qué hace con este acné que me ha salido. Bueno, chicas, es muy tarde por la noche, muy tarde, pero os quiero enseñar cómo hago esto. A ver, voy a ponerme mi máscara de luz LED y quiero que me veáis. La máscara tiene dos partes, esta y esta. Esta parte es para el cuello y esta para la cara. Estas son mis pintas de Darth Vader. Lo que hago es encenderla y la pongo con la luz roja durante 20 minutos. Ahí, lo veis al revés. Pero mirad, puedo cambiar de color. Me puedo hacer una discoteca así por las noches. Es como me voy a dormir. Estoy así 20 minutos. Y cuando se apaga, paso a otro tratamiento del que os voy a hablar después. Tercer tratamiento de belleza que quiero que os hagáis todas. Las que lo necesitéis como yo, claro. Pero, perdonadme la cara. O sea, creo que desde hace meses no tenía la cara tan llena de granos. Y justo al grabar este vídeo, toma granos. Tremendo. El tercer tratamiento que a mí me encanta y es uno de los tratamientos que llevaba esperando tanto tiempo hacerme, pero no podía. Y es la ortodoncia invisible, básicamente. Yo nunca he tenido la boca fatal, ¿vale? Pero sí que es verdad que aquí, como todavía podéis ver, tengo un poco abierta la mordida. Tenía los dientes aquí un poco apiñados. Y me estoy notando que me está mejorando muchísimo la boca. Y no solamente eso. Los médicos me han dicho que yo tengo el mentón un poco retraído, ¿vale? Tengo el mentón un pelín retraído. Y me han dicho que con la ortodoncia es posible que esto me mejore y que el mentón salga un poquito más. Lo cual, eso significa que la dentadura puede cambiarte literalmente toda la cara. Os voy a explicar un poco cómo funciona la ortodoncia invisible, porque quizás algunas no sepáis cómo funciona. Y básicamente lo que hacen es te ponen unos alineadores. Te escanean la boca y te sacan unos alineadores que te tienes que ir cambiando cada dos semanas aproximadamente, ¿vale? Depende de la boca, depende del paciente y tal. Pero te dan diferentes sobrecitos y tú te los vas cambiando semana tras semana. Y la verdad es que es comodísimo, te lo puedes quitar para comer o si tienes alguna cita, pues te puedes quitar el tratamiento y vas a la cita como si no tuvieras una ortodoncia. Y eso es genial, porque el tema de los brackets, sinceramente, yo no me gusta. Entonces, este tratamiento de ortodoncia invisible yo lo recomiendo un montón, ¿vale? Y no os lo tenéis por qué hacer con Impress, porque yo estoy colaborando con ellos. Podéis hacéroslo con la marca que queráis, pero a mí me está yendo muy bien. Se está alargando un poco más de lo previsto el tratamiento, eso también es verdad, os lo tengo que decir. Pero, por lo demás, la boca la tengo bastante mejor que antes. Os voy a poner una foto aquí, para que veáis la diferencia. Que es bastante grande. Y todavía no está terminado. Así que ese es mi tratamiento número 3 que os quería recomendar. Y el cuarto tratamiento, chicas, que os quiero recomendar. Mirad, yo tengo los ojos muy secos. O sea, en plan, secos a otro nivel. Y los llevo teniendo secos desde que soy una niña. Siempre los tengo como rojitos. Y bueno, con la edad sí que he notado que se ponen como... Lo blanco no está blanco del todo, está como amarillo. Y no sé si lo sabéis, pero el tema del blanco de los ojos determina mucho tu edad, ¿vale? En plan, cuando una persona te mira y tú tienes el blanco de los ojos muy blanco, pareces más joven. Entonces, yo estoy en la misión de generar esta mirada más blanquita y más bonita, básicamente. Entonces, lo que estoy haciendo son dos cosas que, por ahora... A ver, yo tengo problema grande en los ojos. Entonces, no me ha dado el resultado de la vida. Como, por ejemplo, la máscara de luz LED, que ha sido una pasada. No es lo mismo. Yo creo que esto va a ser una lucha a largo plazo para mí. Pero quizás para otras de vosotras, pues sea más fácil, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo es... Esto me lo llevo en plan a todas partes, sobre todo cuando estoy trabajando o cuando estoy viendo la tele, ¿vale? Que son bastantes horas al día, realmente. Sito, vale ya. Son bastantes horas al día. Entonces, este spray de ojos es natural. No sé, yo lo compro en la tienda de mi madre, en San Herbolario. Yo os dejaré el link abajo porque realmente no veo la marca. Y luego, otra cosa que estoy haciendo para conseguir los ojos blancos es este cacharrito que os va a encantar, ya veréis. Me estuve informando acerca de la salud ocular y tal en YouTube. Y vi a un oftalmólogo estadounidense que recomendaba este antifaz. Vale, porque en Estados Unidos debe haber clínicas en las que tú vas y te ponen unos... Como unas especies de gafas, ¿vale? Que tienen calor y te masajean el ojo. ¿Por qué? Porque debemos tener como unas glándulas por aquí que son las que segregan el aceite para el ojo. Para que la humedad del ojo no se evapore tan rápidamente. Que es lo que suele pasar a las personas que tenemos los ojos secos. Que se nos evapora la humedad del ojo porque no tenemos esa barrera protectora de aceite. Entonces, él dice que no hace falta que vayas a una clínica especializada en esto para tener ese supertratamiento. Y recomienda este antifaz, que es un antifaz que tiene por dentro como un cablecito. Bueno, no sé, se nota como un algo que va por dentro del antifaz y se calienta. Tiene este mando, ¿vale? Tienes en un lado la temperatura y en otro lado los minutos que quieres estar con el antifaz puesto. El doctor este, ya os dejaré su vídeo también en la descripción, pero recomienda que pongas la máscara a 40 grados y que la tengas al menos durante 20 minutos dos veces al día. Y yo lo que hago es tenerla al lado de la cama, lo enchufo en este enchufe y me la pongo, nada más me despierto, me la pongo y es super relajante. Y antes de dormir, lo mismo, me pongo la máscara de luz LED y después me pongo el antifaz. Y como tiene calorcito, te relaja un montón y es super, super agradable. Ya os digo que este tratamiento va a ser a largo plazo, ¿vale? Porque es como más, pues eso, una carrera de fondo. Y luego, después de este... Después del antifaz, cuando se terminan los 20 minutos, el doctor te recomienda que te hagas un masaje, que es así. Te tienes que hacer así por el párpado superior y hacia arriba en el párpado inferior. Así te pasas varias veces el dedito. Este, porque es el que menos fuerza tiene, ¿vale? No hay que apretar, sino que la cuestión es bajar lo que son los líquidos que hidratan el ojo. Y también me estoy poniendo gafas para protegerme de la luz azul. La última semana no lo he estado haciendo tanto, pero es verdad que los ojos a mí me descansan más cuando tengo las gafas de luz azul puestas. Y básicamente ese es mi tratamiento. Número cuatro es la misión de ojos blancos. Ya os iré diciendo. Supongo que dentro de unos meses se empezará a notar la hidratación, o eso espero. Cuarto tratamiento de belleza que quiero que os hagáis, chicas. Y es la depilación láser. Yo esto, o sea, la depilación láser me la hice como hace tres años o así en un centro de belleza y la tuve que dejar de hacer porque me dolía. En plan, en una de las últimas sesiones estaba llorando. O sea, literalmente le dije a la chica por favor, para, porque no puedo más con este dolor. Y desde entonces no volví a un centro de estética para hacerme la láser. O sea, literalmente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los pelitos me han vuelto a salir. Tengo zonas en la pierna en la que literalmente no me salen pelos, pero hay otras zonas en las que sí. Y ahora mismo tenía que estar como un día sí y uno no depilándome. O sea, prácticamente todos los días. Y es un rollo, la verdad. Porque yo voy al gimnasio todos los días, voy al spa, entonces tengo que estar siempre súper depilada y súper bien. Bueno, aunque no fuera, también querría estar todos los días depilada. Entonces, he decidido comprarme este aparatito, que ahora me vais a ver utilizarlo, porque tengo que depilarme, que te viene como en una cajita. Yo me lo he comprado en Amazon, os voy a dejar el link abajo, ¿vale? Y tenía muy buenas reseñas. Lo compré porque esta chica, Ana Reyes, creo que sí, Ana Reyes en TikTok, que me encanta su TikTok, por cierto, me parece súper cute. Siempre habla de cositas de belleza y tal y lo recomendaba mucho. Como veis, te viene lo que es el enchufe para el aparato, te viene una cuchillita y te vienen unas gafas de sol. Y el último tratamiento, chicas, del que quiero hablaros en el vídeo de hoy es uno que para mí es súper importante, porque soy bastante peluda de brazos, ¿vale? O sea, en la cabeza no tengo mucho pelo, pero en los brazos, chicas, no sé por qué, pero he nacido siendo bastante peludita y ahora ya me tengo que hacer porque ya me están saliendo unos cuantos pelitos más oscuros y me hago este tratamiento una vez al mes aproximadamente y yo utilizo esta crema que me parece la mejor que he probado hasta el momento. Es de Mousse Vital y también me la compro en Amazon, ¿vale? Tenía muy buenas reseñas y realmente es una crema que decolora súper bien y que el olor no es tan fuerte. No sé si habéis probado cremas decolorantes, pero suelen tener un olor muy fuerte y esta es un poquito más suave. La textura es como de gel y luego hace un poquito de espuma. Entonces, es una de las cremas que a mí personalmente más me ha gustado y decolorar súper bien todos los pelitos del brazo. Así que os la recomiendo. Bueno, queridas, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar por aquí el siguiente vídeo que tenéis que ver de mi canal. Espero que os haya gustado y si probáis estos tratamientos, decírmelo en comentarios qué tal os ha ido. Si queréis que haga más, puedo hacer más vídeos porque tengo secretitos de belleza que son muy fuertes y que no he comentado en este vídeo. Así que, eso, dejadme en comments si queréis más de esto y nos vemos como siempre la semana que viene. ¡Aguro! ¡Mua!